Un calendario de 366 días sirve para muchas cosas. Al comercio, por ejemplo, les sirve para apropiarse de la coyuntura y ofrecer ofertas. Que si cumples años hoy tienes rebajas, que si llevas dos pagas solo uno, y no solo en Ecuador. Un breve recorrido por redes sociales y es fácil ver que el 29 de febrero es especial en todas partes. Aunque no todos lo toman tan bien o con tanta festividad. Hay quienes consideran a los años bisiestos de mala suerte, y hasta tienen un refrán. Año bisiesto, año siniestro. Y recuerdan todas las cosas malas que han ocurrido en los años bisiestos. En el 2020 se regó el coronavirus por el mundo. En 1980 asesinaron a John Lennon. En el 68 a Martin Luther King. Y en 1912 se hundió el Titanic. Pero, a ver, cosas malas pasan todos los años, bisiestos o no bisiestos. Y en realidad eso de sumar un día cada cuatro años no proviene de ninguna superstición. Sino de la necesidad de cuadrarlo todo para que no se desfase el calendario. Lo que ocurre es lo siguiente. Cada que la Tierra da la vuelta al Sol, contamos un año. Pero, en realidad, la Tierra no se demora 365 días exactos en dar la vuelta al Sol. Sino 365 días. 35 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Ese tiempo extra que va quedando en cada vuelta se va sumando. Y completa casi un día adicional cada cuatro años. Y eso hace que cada cuatro años, febrero, tenga 29 días. Ahora, tampoco es que con eso se arregla completamente el desfase. Hay otras cosas a considerar y otras fórmulas matemáticas que hacen que los años múltiplos de 100 no sean bisiestos. Pero ya eso se le deja a los expertos. Lo que hace falta saber es que los años bisiestos no son ni siniestros ni las cosas que pasan en ellos son distintas a las que ocurren siempre. Son apenas un movimiento de días necesario que les sirve al calendario para poder ajustarse. Y también al comercio que mueve sus ventas un día más. ¡Gracias! ¡Gracias!